bueno chicos ya estamos aquí en el salto más alto del mundo el salto ángel tiene 983 metros de caída libre este en el dialecto indígena se llama creva cupo bena la cascada la cascada sagrada el agua bendita lo que significa esto este en la parte de arriba es como un río nace manancial y se forma un río después la catarata como lo estamos viendo bueno realmente no se ve el comienzo porque es un pantano desde donde comienza y hace un río muy profundo en la final es una catarata que se llama creva cupo bueno su nombre debe por el salto ángel es actual desde el año 1937 por el por el aviador en honor al aviador norteamericano que se llama que se llamaba jimmy ángel que se atascó que atascó en la parte de arriba como tres kilómetros de ahí desde la desde la caída hasta donde cayó entonces en honor a él se le llama el salto salto ángel porque ahí se atascó y dio a conocer al mundo y tú procedes cerca de acá sí sí yo soy de aquí mismo por aquí eso tiene bastante agua por qué bueno esta montaña tiene 700 kilómetros cuadrados 700 kilómetros cuadrados y entonces el salto ángel está en la parte más baja del tepuño y no 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 es una laguna pero es un pantano gigantesco de donde absorbe el agua y entonces brota y también son ayudados por las gotas de lluvia y también son destaca y formales y formales y formales y 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 ¿Por qué?